Aquí andamos con Luis R. con la banda N.R. Plebe Vamos a aventar en otro tema, se llama Maquillaje Agranete Maquillaje Agranete, usaba diario y vendía su piel A precios caros de las ocho a las diez En una esquina era joven y fiel Era rosa y afina y se llamaba no sé Nunca lo supe, nunca le pregunté Nunca dispuse de su tiempo y su piel Era un mocoso, tan solo le miré De pozo en pozo y era un pajarín De blanca y ala, de balcón en balcón De plaza en plaza, de dona de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Arriba Jalisco, Plebe Arriba Guanajuato Y arriba Michoacán Así son los compañeros de R. Conríquez Y la banda N.R. Cinco inviernos pasaron Y ahí seguía la misma hora de ayer La misma esquina era joven y fiel Y aún tenía la rosa de su piel Y más grande en fin me sonreí al pasar De los mirones bajo de aquel farol Noche tras noche veinte veces se la llevaron presa Y cantó su canción Tras de la reja y era un pajarín De blanca y ala, de balcón en balcón De plaza en plaza, de dona de amor Ofrecedora para el mejor postor De su tonada Fierro 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 Fierro